El rector de la Universidad de El Salvador junto a varios manifestantes se concentraron en la Quinta Calle Poniente de esta capital, donde se ubica el puesto policial Centro Histórico de San Salvador, porque ahí fueron llevados los jóvenes detenidos en las violentas protestas frente a la Asamblea Legislativa. Las autoridades del alma mater pretendían verificar la situación de los detenidos. Aquí se confirmó que uno era estudiante universitario y el otro no, pero igual exigían la liberación de ambos. Estamos ahorita exigiendo a la Policía Nacional Civil que nos muestre el video en el cual supuestamente estos dos jóvenes han generado daños a la propiedad privada y daños a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia. Hasta el día, hasta este momento, después de más de dos horas de estar adentro, no han podido mostrarnos este video. Estamos exigiendo también que se siga el proceso, pero de una forma en la cual se pueda individualizar. Mientras el jefe de la Delegación Centro, el subcomisionado Juan Carlos Arevalo, explicaba que al remitir a los dos jóvenes al puesto de la PNC están cumpliendo con el marco legal debido a que están siendo señalados de desórdenes públicos y daños a la propiedad privada. Pues estos son los detalles que se tendrán que aclarar con la investigación, que dicho sea de paso, se está haciendo con rapidez. Nosotros este mismo día esperamos remitir las diligencias a Fiscalía y de acuerdo a otras fuentes, pues sí, se señala como participante en estos desórdenes y posiblemente en los daños ocasionados. La PNC aseguró que los detenidos no iban a estar en las Bartolinas junto a otros reos y que se les respetará sus derechos. Pero nosotros tendremos en resguardo a los jóvenes que de hecho estarán en condiciones un tanto más flexibles porque no consideramos que ellos tengan un récord delictivo. Tal vez se dejaron llevar por el calor del momento. En Twitter, el presidente electo Nayib Bukele salió en defensa de los detenidos y escribió Exigió a la PNC la inmediata liberación de los estudiantes de la Universidad de El Salvador que están detenidos. De lo contrario, se abrirá un expediente a los involucrados a partir del 1 de junio. Luego agregó, tienen dos horas para liberar a los estudiantes. Este mensaje fue enviado con copia al director de la PNC, Howard Cotto, y al ministro de Seguridad, Mauricio Ramírez Landa Verde. Pues como nosotros somos una institución jerarquizada, cualquier petición pues vendrá a través de mis jefaturas y de acuerdo a esas instrucciones pues nosotros procederemos de acuerdo a la ley. Y en la Asamblea Legislativa hubo diversas reacciones a la exigencia del presidente electo para que liberaran a los dos capturados durante las protestas. Es una actitud soberbia, prepotente, alejada de la ley, inconsistente, desafortunada. De darle dos horas, ¿qué poder tiene él en este momento para darle órdenes a la autoridad de la policía? Yo llamaría a que dejar que tanto la Fiscalía General de la República como la Policía Nacional en este caso funcionen y no entorpecer la investigación para la cual estas personas han sido detenidas. El presidente electo ha hecho un llamado a la policía, a lo mejor él tiene mayor información, yo desconozco si estos jóvenes fueron los que causaron los daños. Daños hay, violencia hay. Después de cumplirse las dos horas que había dado el presidente electo y al percatarse que los detenidos seguían en el puesto policial, colocó en su cuenta de Twitter, espero que el retraso se deba a los procesos administrativos y burocracia. Los estudiantes de periodismo de la UES deben ser liberados hoy, aunque el secretario privado de la presidencia haya llamado para ordenar que no sean liberados. Al cierre de esta nota, los estudiantes seguían detenidos. Gualtra Morán, TCS Noticias.